En la Fundación Universitaria Los Libertadores contamos con cuatro especializaciones en educación. Pedagogía y la lúdica. Aquí aprenderemos cómo diferenciamos nosotros entre lúdica y juego. ¿Será lo mismo? Apréndelo aquí. En la especialización en educación ambiental entendemos esas características de nuestro entorno, cómo nosotros somos garantes para los procesos formadores de nuestro ambiente y generar siempre un contexto sustentable y sostenible para las futuras generaciones. En la especialización en arte, en los procesos de aprendizaje, entendemos cómo el sujeto es garante pero también artífice de su proceso formador en un aspecto cultural, en algo que a nosotros nos intervenga desde nuestra disciplina, desde nuestro amor por el arte y cómo lo enseñamos pero también cómo lo aprendemos. Y por último pero no menos importante, informática para el aprendizaje en red. Para nosotros quizás nos genera un poco de aversión este tema de la tecnología, del computador, pero no se preocupen, esta especialización les brinda las herramientas para que ustedes y su entorno puedan aprender a realizar objetos virtuales de aprendizaje, videojuegos, una gamificación, entender esas tendencias educativas emergentes para que estemos a la vanguardia del contexto. Entonces anímate a cursar estas cuatro especializaciones en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Los Libertadores.